Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Ávila, tengo 23 años. En relación a mi pregunta, las cualidades que considero me pueden ayudar a ganar, en primer lugar, está la empatía. Considero que cuento con esa habilidad de hacer clic con las personas, en este caso el público. En segundo lugar, creo que tengo una personalidad innovadora, me gusta estarme reinventando, creo que esto es lo que nos mantiene frescos y actuales. Y por último, tengo una personalidad flexible. Me gusta convivir con personas y con contextos diferentes y no tengo ningún problema, además de que lo disfruto muchísimo. Esto es todo por mi parte, espero verlos pronto. Gracias.